Vamos a ir a la farmacia de Guadalajara a comprar un bloqueador y a ver que más buscamos. Mira, tiene los ojos igualitos que yo. Aquí están las cremas ya, miren. Y acá de este lado los bloqueadores. Aquí están, carísimos por cierto, y también. Esta de cero ya están carísísimos, miren. Esto fue lo que compré, miren. Ya salieron, ahora sí vamos a ir para el centro. Vamos a ir a almorzar ahorita. Miren, pedimos tostados. Son sus borrachos. Miren, vinimos al mercadito a ver si encontramos un pollo, porque lo quiere preparar al borracho. Y les voy a dejar la receta en el siguiente video para que lo vean. Miren, ahí traen muchos. Hay guajorotes. Mira. Mira, ahí hay muchos. Miren, aquí traen más todavía. Miren, en el otro video les dejamos, nosotros cortamos este ahí en el rancho y aquí también lo vengo. Miren, este es el pequeño, aparte este otro más grande. ¿Qué cae para la rata? Para la rata. Miren, este es pepino, pero es de otro, no sé si lo habían visto. Está bien grande. Miren, ese chile piquín del que hay ahí en el rancho. Miren, va a llevar chiles para el pollo que va a ser ahorita. Mira, los huevos de esta tortuga. Miren, les va a comprar masa para hacer las tortillas. Miren, este es el totopo. Este se lo usan mucho aquí en Oaxaca. Miren, de las que les hicimos agua la otra vez. La lady. ¿Se acuerdan que tembló hace unos días? Pues aquí fue el epicentro en Matías, aquí es donde andamos. Se sintió bien bonito como nos sacudió. Miren, de las que les hicimos agua la otra vez.